Tan pronto entre Linda Sara, se dará la partida de la carrera número 10 de práctica de la Escuela Vocacional Hípica. Entró Linda Sara y dieron la salida y se fueron a la lucha. Lockstone salta adelante y despega dos cuerpos, pide que hay para el segundo lugar. Kiobs adentro corre en el tercero, el cuarto para alias Jane Jones. Quinto adentro Linda Sara, luego Capalinda, último Apis. En los 700 metros finales sigue dominando Lockstone con la monta de Juan Carlos Díaz. Para el segundo lugar corre, pide que hay con José de Osorio, tercera. Se coloca alias Jane Jones con Javier Santiago, cuarto adentro Kiobs con Jesús Fortuna. El quinto de Capalinda con Ibelis Jiménez. Pero Lockstone, el hijo de Unreal Seal, en los 400 metros se ha despedido con no menos de siete cuerpos. Pide que hay, mantiene el segundo lugar y no va a ser por mucho tiempo. Alias Jane Jones adelanta adentro en el tercero. Entrando en la recta de las emociones, alias Jane Jones viene con buen paso. Lockstone está parándose aquí en los 150, alias Jane Jones sigue avanzando adentro en el segundo lugar. Vamos a tener llegada cerrada aquí en los 50. Sigue Lockstone adelante por un cuerpo, alias Jane Jones ataca. Javier Santiago impulsando al máximo, aquí están llegando, alias Jane Jones por medio cuerpo. Segundo Lockstone, tercero pide que hay, cuarto llega a Capalinda. Luego Kiobs más atrás, Apis. Y el último puesto para Linda Sara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!